Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal, La Historia de las Hormigas. Hoy os voy a mostrar la evolución de la colonia de Mesor Capitatus. Esa colonia, bueno, esa reina que tenía una nurse que mostré en un vídeo anterior que estaban haciendo, pues esa misma colonia. Pero antes de enseñaros la evolución de esta colonia, después de unas tres semanas aproximadamente, os voy a hablar sobre la Mesor Capitatus. Es una especie, como todas las Mesors, es granívora. ¿Y dónde podemos encontrarla? Pues sobre todo por el sur de Europa, España incluido. Las características de esta hormiga. Es una hormiga totalmente negra, a diferencia de su prima, la Mesor Barbarus, que como todo el mundo sabe, las reinas suelen tener la cabeza roja y las mayores suelen tener también la cabeza roja. El tamaño de la reina mide aproximadamente unos 14 milímetros y las obreras entre 5 milímetros y 13. De huevo a hormiga tarda entre 30 y 45 días. Aproximadamente unos 15 días por cada fase de huevo a hormiga 15 días, de hormiga a pupa 15 días y de pupa a hormiga definitivamente 15 días. Aunque este tiempo depende sobre todo de la temperatura. Su temperatura ideal es entre 25 y 30 grados. Es una especie monogínica, lo que quiere decir que solo tienen una reina por colonia. Es una especie polimórfica, al igual que muchas Mesors. Eso quiere decir que dentro de una misma casta puede tener diferentes formas y tamaños. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal y como sabemos de la Mesor Barbarus, que entre las minor, las medior y las mayores, que las mayores son muy diferentes al resto de las obreras que tienen un cabezón, pues a esta especie le pasa exactamente lo mismo. Su humedad tiene que ser relativamente alta, entre 50 y 70%. El vuelo nucial, al igual que la Mesor Barbarus, es en otoño y tiene una fundación claustral. Claustral significa que la reina no necesita alimentarse hasta que termina de nacer la primera obrera. Como dato curioso sobre esta especie, tengo entendido de que no habita en los mismos sitios que la Mesor Barbarus. Quiero decir, que si en una zona está la Mesor Barbarus, lo más seguro es que no podáis encontrar la Mesor Capitatus. Y ahora sí, os voy a mostrar la colonia. Vamos a quitarle el papel protector que le tengo puesto para enseñaros la colonia. Como podréis apreciar, han nacido un montón. Ya son unas trece aproximadamente y tiene dos o tres pupas en camino. También tiene un montón de pupas más, más blanquitas. Y un montón de larvas y algunos huevos. Como podemos ver, la reina está perfectamente. Recordad que esta reina es la que tiene solamente una antena. Por lo tanto, es la que más me gusta de entre todas mis reinas, ya que tiene mayor dificultad a la hora de orientarse. Aunque esto ya no le supone ningún problema. Solo era peligroso en los primeros momentos en los que todavía no tenía ninguna nurse. Pero desde que nació la primera, han ido naciendo todas las demás, ya que la reina ya puede despreocuparse de cuidar a sus hijas. Simplemente se tiene que dedicar a poner huevos. Ahora vamos a pasar a una cámara más cercana para enseñaros cómo es y cómo son todas las larvas, pupas y las obreras. Ahora mismo son unas trece obreras y la verdad que va todo bastante bien. He visto pan de hormigas, que os lo mostraré a continuación, y cómo están trabajando. Vamos a ir a la cámara cercana. Aquí podemos ver a la reina junto a todas sus hijas. Como podemos apreciar, hay larvas ya grandes. Pupas, incluso pupas, ya marrones. Como podemos ver, esa de ahí tiene una pelotita de huevos junto a una o dos larvas. Como he dicho antes, son unas trece ahora mismo. Aquí tenemos un poquito de semillas, que yo le he estado echando porque ya las obreras y la reina necesitan comer. Por aquí podemos ver a más obreras. La reina, como podemos comprobar, tiene una sola antena, como ya hemos mencionado anteriormente. Por ahí se puede ver un poquito de pan de hormiga. Eso lo hacen con lo que sacan de las semillas, les echan creo que unos jugos o algo de saliva y forman el pan de hormiga. Aquí podemos ver a una obrera con una pupa bastante grande. Y como podemos apreciar, esta colonia crece muy rápido. El día 27 de abril tenían una nurse. Al día siguiente, si no recuerdo mal, o a los dos días nacieron dos más. Y a día de hoy, pues tenemos unas trece y dos apuntitos de nacer. A continuación os pongo el timelapse. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Como podéis apreciar en esta imagen, podéis ver a la reina y a obreras, comer desde el pan de hormiga. Eso que están sujetando con las patitas de delante es el pan de hormiga. Y ahí se ve perfectamente a la reina comer y masticar. Parece que mastica. Pensaba yo que no masticaban las hormigas. Como podemos apreciar, es esa cosilla que parece como un montón de huevos juntos, pero formado como una pasta. Es igual de blanco que las larvas y los huevos. Es algo precioso ver a la reina comer. Nunca lo había visto antes. Como podemos apreciar, esta de aquí también tiene pan de hormiga que se le ha enredado con el algodón. Esa lleva un poquito y seguiremos viendo a la reina. Voy a continuar con el timelapse. Ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo. Llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros. Con cualquier duda o lo que sea, me lo podéis poner en los comentarios. No dudéis en preguntarme cualquier cosa sobre el tema de las hormigas. Respondo a todos los comentarios que puedo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!